Un sector que ha sido importantísimo en el pasado, que lo es en el presente y que lo tiene que seguir siendo en el futuro. Y para que siga siendo en el futuro un sector importantísimo en el que tengamos que diversificar nuestra economía, tiene que innovar de acuerdo con las líneas que establece la Unión Europea y tenemos que apostar por estos sectores. Quiero agradecer al Colegio de Ingenieros Técnicos Agrícolas de Valencia y Castellón que hayan decidido colaborar con el Ayuntamiento de Castellón para hacer esta jornada tan importante de cómo introducir la innovación en el sector agroalimentario. Desde el Ayuntamiento apostamos por todos los sectores, pero apostamos por todo lo que es iniciativa y ganas de contribuir a ganar el futuro.